Gracias. ¿Conocen algún país que esté creciendo a este ritmo si no estuviera haciendo la política presupuestaria adecuada? ¿Creen que si la política presupuestaria no fuera la correcta podríamos estar creciendo? Como estamos creciendo en el primer trimestre de este año al 3%, ¿verdad? ¿Con un país donde el gasto público del conjunto de las administraciones públicas representa el 41,5%? Si no estuviera la política presupuestaria bien orientada, ¿sería posible alcanzar ese crecimiento económico? Pues la verdad es que no sé si tienen alguna experiencia de algún país que esté creciendo contra su política presupuestaria. Yo a veces tengo la impresión de que le ponen tantos reparos a la política presupuestaria que será al revés. La política presupuestaria es una herramienta absolutamente fundamental. Estamos hablando, como les decía, de casi el 42% de nuestro PIB, que es el gasto en manos de miles de administraciones, como es la propia de un país descentralizado, política y administrativamente, como es el estado de las autonomías de España. Y organizar y coordinar esa política presupuestaria, organizar y coordinar la recaudación, la financiación de esos servicios públicos, eso es la política presupuestaria de un país. Y esa política presupuestaria en España está impulsando la recuperación económica. La semana próxima, el Senado va a aprobar los presupuestos generales del Estado del año 2017. Y no va a volver al Congreso, porque no va a hacer falta. No va a haber enmiendas aprobadas en el trámite, porque, sencillamente, ya tenemos encima, el siguiente Consejo de Ministros abordará lo que se llama, la figura que se llama el techo de gasto, que, en realidad, es el límite de gasto del Estado. Por tanto, vamos, que no tenemos tiempo, ¿no?, o sea, con, perdón, estar diciendo, vamos a ello ya a la siguiente. Pero el presupuesto del 2017 nace con un gobierno en minoría. Nace del entendimiento de siete formaciones políticas. Nace de un diálogo, de un diálogo donde nadie pierde en el conjunto de España. Nadie pierde. Es un diálogo que hemos establecido y donde, obviamente, el mérito de ese diálogo está en la presidencia de gobierno, en la vicepresidencia, que son los que tienen que armar las relaciones políticas. Y luego entramos los técnicos de los números, ¿no? En relación con la retribución de los funcionarios, lo haremos negociando con los sindicatos, igual que hemos hecho con las plantillas, con la intención de reducir drásticamente la interinidad de esas plantillas, hemos conseguido un acuerdo, un acuerdo muy positivo, porque estamos en el tiempo en que el diálogo, el diálogo político, el diálogo social es fundamental. O sea, eso quiere decir que los resultados no son del gobierno, son, cuando menos, compartidos, porque un gobierno que dialoga y que coincide, pues quiere decir que es un gobierno que es convencido. Y en ese sentido es muy necesario que venga también de los agentes sociales, que sean los agentes sociales los protagonistas con responsabilidad, como están haciendo Gala, de esa responsabilidad, pero también tienen los funcionarios, han hecho un trabajo excelente frente a esta crisis económica y, por tanto, en una fase de recuperación, pues también es lógico y coherente que también en términos salariales se vaya produciendo una recuperación de su capacidad económica, porque se lo merece. Para el 18 no vamos a tener margen para aplicar las reducciones del IRPF, esto parece muy claro, y tenemos que tener en cuenta que sería el segundo año de legislatura, por tanto, todavía nos quedan dos más, y tenemos que tener, digamos, zanahorias, ¿no?, para luego la negociación, porque si no, ¿qué vendemos? Pues está diciendo, y luego ya saben cómo siempre ocurre. Siempre las reformas tributarias, llamadas bajadas de impuestos, siempre se han hecho a final de legislatura. No me voy a ir, me voy a ir cuando me digan que me vaya, ¿no?, ya me entienden, ¿no?, entonces, no, es decir, más claro no puedo ser, me van a ir cuando me digan que me vaya, y entonces no voy a hacer uso de mi voluntad ni de una postura cómoda personal para mí, ¿no?, o sea, que no es por eso, y por tanto, pues mientras tenga trabajo, ahora vamos a hacer el techo de gasto nuevo, ya estamos en ello, tenemos la negociación política, tenemos que conformar al menos la mayoría que ha permitido aprobar ese presupuesto general del Estado de 2017, y no se preocupen que algún día llegaré a mi término, ¿no?, pero claro, diciendo que el Partido Socialista me repruebe, pues la verdad es que eso para mí es como el aire que respiro, ¿no?, o sea, que claro, llego, no recuerdo, desde antes de entrar en el Gobierno, ya el Partido Socialista pedía mi dimisión, ¿sí?, entonces, bueno, diciendo, no, este no, este no, no lo metan ahí, y tal, debía querer decir, ¿no?, lo entiendo bien, o sea, ¿cómo era posible que pidieran mi dimisión hasta del escaño, no?, entonces, estoy muy acostumbrado, ¿no?, en ese sentido, ya cada uno, pues llega y hace su actividad política y no pasa nada, pero lo importante son los números, nadie es un delincuente si no está sentenciado, y, por tanto, eso, el principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo en todos los ámbitos, y, por supuesto, hay que aplicarlo frente a acusaciones de delito fiscal, por tanto, esta rapidez, esta valoración de que basta que tengas una incidencia con la agencia tributaria, con la fiscalía, para que ya seas calificado como tal, me parece que es un error tremendo que se está incurriendo en España, un error que hace que la carga de la prueba sea la contraria, es decir, ya ha sido declarado públicamente culpable, y creo que esto no se corresponde con una sociedad moderna, con un Estado de derecho, esto no tiene ningún sentido y hay que pedir mucho más equilibrio. La agencia tributaria es una de las grandes instituciones del Estado, la agencia tributaria funciona, funciona con eficacia, no mira sobre quién está actuando, como debe ser, da igual, la personalidad política, la personalidad deportiva, la personalidad económica, da igual, y, por tanto, es lógico que también quienes generan más actividad económica, pues también, obviamente, también son más examinados. Para que esa propuesta de ordenamiento llegue a ley, necesitaremos el concurso del Partido Socialista, sin duda alguna, porque no podemos hacer una financiación autonómica contra el criterio de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Esto sería un gravísimo error, ¿no?, crearía agravios, en vez de resolver que la aspiración de la financiación autonómica es que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes y servicios en las mismas condiciones, con independencia del lugar donde residen. Gracias.